Les cuento que uno de los colegios de Cúcuta muy pronto realizará el Festival de la Abeja Dorada. ¿Se imaginan de qué se trata? Ahí está. La comunidad del colegio La Presentación Santa Teresa de Cúcuta se prepara para llevar a cabo de manera virtual el Festival de la Abeja Dorada. Para esa versión 2020 tendrá una óptica diferente en donde se le hará un gran homenaje a Colombia. Mi colegio desde el año 2015 ha venido realizando el Festival de la Abeja Dorada, donde se exalta el talento musical y artístico no solo de nuestros estudiantes, sino también de muchos niños y jóvenes de distintos colegios de nuestra ciudad. Este año el evento se realizará por medio de las plataformas YouTube y Facebook. En esta oportunidad contamos con la participación de toda la comunidad educativa. Sin duda, un evento que reúne diferentes áreas sociales, música, arte y tecnología. ¡Gracias!